Barcelona, veréis que bien nos lo vamos a pasar, empezamos el partido de lo grande, darte una ovación insurdecedora a estos dos equipajes. ¡Venemos! ¡Aquí está casi de gol! ¡Y un parador! ¡Siguen las tornes en el marcador! ¡Yo lo quito! ¡Bola! ¡Lo que se ha inventado! ¡Volvemos tras el 1-0! ¡Tira la larga! ¡Sí! ¡Tiene un rival en frente! ¡Fuerza! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Fuerza! ¡Venga, Barcelona! ¡Quiero que tiemblen hasta las porterías! ¡Listo! ¡Para donde le está! ¡Pásala! ¡Atención esta posición de gol! ¡Ahí está! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡1, 2, 0! ¡1, 2, 0!